Victoria del FC Barcelona por 3 goles a 2 ante el Elche ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El FC Barcelona recibió en el día de hoy al Elche en el Camp Nou. El equipo blaugrana tenía esa necesidad de conseguir sacar los 3 puntos de este partido tras dos jornadas de liga sin ganar ni contra Betis, donde cayeron ni tampoco contra Osasuna que empataron el fin de semana pasado para este encuentro. Xavi formó con esta alineación sorprendiendo con la titularidad de Ferran Yugla que ya comentamos ayer que pintaba que podía ser el futbolista que fuera la novedad en ese once inicial de Xavi en ataque. La alineación del Barça fue Ter Stegen en portería, Araujo, Eric Lenglet y Jordi Alba en defensa, Busquets, Frenkie de Jong y Gabi en el medio, Dembele por una banda, Abde por la otra y Ferran Yugla, futbolista del Barça B atacante, titular en este partido. Recordemos que ya jugó minutos contra Osasuna, apenas dos o tres al final del partido y que jugó también ese partido amistoso contra Boca Juniors, esa Maradona Cup marcando el único gol del Barça en ese encuentro. Xavi lo sabía y decidió apostar por Ferran Yugla. Ya sabéis que Memphis Depay está lesionado, la otra opción era Luc de Jong, pero finalmente apostó por el jugador del Barça B. Por su parte el Elche formó con esta alineación, con Edgar Badia en portería, línea de cuatro para Palacio, Rocco, Diego González y Mójica. En el medio línea de cuatro para Josan, Marcone, Mascarel y Fidel. Y arriba Lucas Boye y Lucas Pérez, los dos delanteros de este Elche para el partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou. Cabe destacar que antes del encuentro el Camp Nou recibió a Pedri con ese Golden Boy que le fue entregado esta misma semana en Turín. El futbolista canario de este FC Barcelona tuvo ese homenaje antes del partido. También antes del partido se conoció que tanto Seriño Des como el propio Yusuf Demir no estaban disponibles para el encuentro. Seriño Des por molestias físicas y el propio Yusuf Demir por una indisposición. Así que el FC Barcelona no contaba con estos dos jugadores antes de este partido. El arranque del Barça fue sumamente bueno. Golito de Fernan Yugla al minuto y medio de encuentro. Vaya pase de gol que le dio Pablo Gaby, pero finalmente ese tanto fue anulado por fuera de juego de Fernan Yugla. Parecía que era más, pero luego viendo la repetición y viendo un poco la distancia con Mójica que era el último defensa del Elche, pues vimos como tampoco había tanta diferencia entre Fernan Yugla y Mójica. Estuvo bien el jugador del Barcelona, pero lo dicho, gol anulado. El pase de Gaby también fue muy bueno, pero el Barça no consiguió aprovecharlo por ese fuera de juego. Después de aquello, el Barça ya en este arranque de partidos hizo con la pelota y empezó a generar muchas ocasiones de peligro. El jugador que más generó fue Osman Dembele en esa banda derecha. Quiero decir que le tocó bailar con un jugador también muy rápido como es Johan Mójica, o sea que le costaba bastante al propio Osman Dembele marcharse en velocidad, pero en vez de buscar apurar tanto la banda, lo que buscaba era a Osman Dembele aparecer más hacia el centro, desafiar más quizá a los defensas, al medio campo, en vez de buscar tanto ese emparejamiento con Johan Mójica, buscando pases en profundidad a los Frenkie de Jong, que llegó a una pero no consiguió controlar, o también a Ferran Yugla, que estuvo muy activo en ataque. La verdad es que aportó mucho al Barcelona ofensivamente, buscando constantemente desmarques para marcar algún golito en este partido. Me gustó bastante lo que aportó Ferran Yugla, ya se le veía desde el inicio cómo lo buscaba, cómo presionaba Slamen sin balón, cómo también aparecía cuando el Barça tenía la pelota ofreciéndose en busca de esos desmarques, y lo hizo muy bien en este arranque de partido el propio Ferran Yugla. Y finalmente encontró el premio del gol. Centro de Osman Dembele a la salida de un córner, llega Ferran Yugla, remata y marca su gol. Marca el primer tanto de este futbolista con el FC Barcelona. 1-0 para el equipo culé, que bien remató Ferran Yugla y que buen gol marcó el Barcelona. Premio merecido para el equipo culé que hizo un gran arranque de partido. Con este 1-0 en el marcador, pero el Barça quería más. Y Gaby también, vaya también arranque de partido que hizo Gaby. Hizo 20 minutos tremendos, recogió una pelota en el mediocampo con un control ahí orientado, de tacón se consiguió marchar de Omar Mascarell. Y finalmente avanzó metros, llegó a plantarse en el área y sacó un disparo ajustadito al poste de la meta de Edgar Badia para hacer ese 2-0 en el marcador. Enzo Rocco como que no veía venir por donde aparecía Gaby. Finalmente el jugador del Barça con mucha cálida definió con un disparo muy cerquita del poste para hacer ese 2-0 en el marcador. El equipo blaugrana se crecía, estaba jugando bien en el fútbol, tenía la pelota, tenía el control y tenía el dominio de este partido. En defensa tampoco estaba siendo muy exigido, aunque después del gol de Gaby el Elche la tuvo por un remate de falta de Enzo Rocco. Puso al centro de falta, llegó Enzo Rocco y finalmente estaba pues eso, enfrente a la portería y la echó por encima de la meta de Marc-André Ter Stegen. Pero fue una ocasión muy clara por parte del Elche esa acción. Fue la única manera que tuvo de inquietar al Barcelona este Elche, que en defensa también estuvo bien esa acción de Enzo Rocco. Y luego otra posterior también de falta que el central del Elche estuvo cerca de aprovechar, pero no lo consiguió. El Barça también quería más. Hay que destacar el buen arranque también de Osmandembele, buscando constantemente centros laterales, buscando constantemente pues aparecer en área rival, con pases en profundidad. Estuvo bien Osmandembele, que sí que es cierto que al final es un futbolista que no todos sus centros, que no todos sus pases acaban siempre en gol, pero yo creo que es un jugador que no deja de generar, de generar, de generar y eso para el Barça es sumamente positivo y en este partido vimos como Dembele apareció bastante en esa parcela ofensiva. Además también dio el tanto de la asistencia a Ferran Yugla y cuando dejó de aparecer tantos Mandembele, el que apareció fue Abde, que estaba en el otro costado y vaya si apareció. Tuvo una ocasión clara, se plantó frente a Edgar Badia y finalmente su remate estuvo por encima de la meta del portero del Elche. Luego también tuvo otra ocasión en la que se marchó por velocidad, le dejó un pase a Pablo Gabi que remató en la frontal del área y que casi consigue aprovechar, pero la pelota quedó rechazada después de tocar en Mójica, futbolista del Elche, y por lo tanto no cogió portería. Así terminaba esta primera parte con un Barça que hizo buen fútbol, muy superior, dominante, brillante en ataque, que destacarlo, lo que generaron los extremos, tanto Abde como Dembele fue muy bueno y Ferran Yugla estuvo muy bien, no solamente por ese gol anulado, no solamente por ese remate de cabeza, sino que también apareció en diferentes ocasiones, tuvo diferentes disparos, que consiguió pues evitar Edgar Badia, pero estuvo muy bien el canterano en este arranque de la primera parte y también Pablo Gabi más de lo mismo en el mediocampo, dominando ya con el balón en los pies, marcó ese gol, dio el pase en el gol anulado también a Ferran Yugla, e incluso luego tuvo otra ocasión que se marchó por encima de la meta de Edgar Badia, una pelota picadita que casi consigue aprovechar el jugador del Barcelona, por lo tanto buen Barça en defensa, en ataque también, en definitiva le estaban saliendo las cosas de lujo al equipo de Xavi Hernández, siendo dominante tanto en el resultado como también en el partido. Y en la segunda parte el Elche hizo dos cambios, entró tanto Gumbau como Morente al terreno de juego, vimos como algo en el equipo de Francisco cambiaba en el arranque de esta segunda mitad ya que el Elche tuvo dos ocasiones claras, una de Lucas Boye y luego casi consigue aprovechar una acción Lucas Pérez entre Jordi Alba y Ter Stegen, se escurrió Jordi Alba, finalmente recuperó a Lucas Pérez, pero no consiguió aprovechar esa jugada del Elche para hacer gol, ya avisaba al Barça, ya avisaba el equipo ilicitano en esta segunda mitad, aunque es cierto que el equipo Goulet tampoco cambió demasiado su plan respecto a la primera parte, buscó seguir teniendo la pelota, con un poquito más de calma, de tranquilidad, iban ganando en este partido, Abde, Dembélé y Gabi, fabricaron una muy buena jugada con remate, el futbolista del Barcelona, del mediocampista, que finalmente se marchó desviado de la meta de Edgar Badia, pero el equipo Goulet se gustaba, seguía teniendo oportunidades, y jugando un buen fútbol en este partido, tanto por parte de los extremos, creando también mucho en esta segunda parte, Abde y Dembélé, como también por parte de Pablo Gaby, que hizo un partido sensacional en este encuentro, y visto este dominio por parte del Barça, Francisco decidió hacer dos cambios más en el partido, entraron tanto Pere Milla como Raúl Guti, y el Elche mejoró hasta el punto de que consigue igualar el partido, en apenas dos jugadas consecutivas, del brajuste defensivo del Barça, Lucas Bolle avanzada por banda izquierda, y se encuentra que por banda derecha iba solito Tete Morente, muy centrado el Barça, encerrar esa banda, centro para Tete Morente, que controla, que consigue avanzar, y finalmente saca un remate, que no consigue evitar, marca André Teresteg, en esto era el 2-1 para el Elche, que se metía en el partido, después destetando por parte de Tete Morente, para ese 2-1 en el marcador, para mí pudo hacer más Teresteg, aunque sí que es cierto que fue un disparo fuerte, potente a la meta de Teresteg, Teresteg yo creo que pudo hacer más en esa acción, y también la defensa del Barcelona, por supuesto que dejó a Morente bastante solo, en esta jugada, y en la siguiente acción, el propio Morente consigue avanzar por banda derecha, y sacar un centro, que provoca que aparezca en el segundo palo Pere Milla, remata Pere Milla, en ese palo justamente, estaba marcando Teresteg, pero no consigue evitar, que esa pelota entre a su portería, y en apenas dos minutos, el minuto 61 y 62, de esta segunda parte, el Elche le dio la vuelta al marcador, de manera sorprendente en el Camp Nou, increíble como el Barça desconectó defensivamente, en estas acciones, y también increíble lo fácil que le marcan gol al Barça, cualquier acción con un poquito de peligro, que vaya a portería, suele acabar en gol, o sea la primera parte de Enzo Rocco tuvo una, que se marchó por encima, y quizá fue por eso, porque no ha cogido portería, pero es que madre mía el Barça, cada remate que va entre los tres palos, suele ser gol, es una cosa tremenda, cada ocasión clara que va a portería, suele ser gol, para este FC Barcelona, no estuvo bien el FC Barcelona defensivamente, y el Elche se creció, y finalmente lo acaba aprovechando, para igualar este partido, el Barça no así hay que valorar positivamente, su reacción, después de estos dos goles, ya que buscó el gol de la victoria, nada más pues encajar ese segundo tanto, otro equipo se hubiera venido abajo, pero el Barça reaccionó, y el Barça se vino arriba, y finalmente estuvo cerquita, de conseguir ese empate, hasta que finalmente lo encontró, la más clara afuera de Ferran Yugla, después de un centro de Pablo Gaby, llega a centrar Pablo Gaby, prolonga un futbolista del Elche, y le cae a Ferran Yugla, que intenta ahí conseguir marcar, pero no lo consigue, se marcha la pelota, por encima de la portería, en el segundo palo, cuando estaba cerquita, de marcar Ferran Yugla, su segundo tanto, fue buena oportunidad, por parte del Barça, la verdad que es que la conexión, Gaby Ferran Yugla, en este partido, fue una buenísima noticia, que bien se entendieron, estos dos jugadores, en este encuentro, tanto en la primera parte, como en la segunda, con muchas acciones, con muy buenos desmarques, por parte de Ferran Yugla, que los entendía completamente Gaby, y conectaron, y de qué manera, con este Barça, y después de esta oportunidad, Ferran Yugla, se marchó sustituido, entró a su lugar, Nico González, para aportar desde ese medio campo, estuvo cerca de Nico, de marcar, una ocasión muy clara, Abde consiguió, pues desbordar, hacer que el portero saliera de su portería, y le dio la pelota a Nico, que remató, pero la sacó el defensa derecha, le volvió a caer su remate, y ahora sí, que atrapó Edgar Abadía, finalmente Nico, en esa jugada tan clara, no consiguió, hacer ese tanto, para el FC Barcelona, pero fue una muy buena acción, por parte de Nico González, en este partido, el FC Barcelona, lo buscaba lo dicho, no bajaba los brazos, tampoco tenía Xavi, mucho en el banquillo, y Ricky Putz, salió al terreno de juego, por Frenkie de Jong, se marchó Frenkie de Jong, que no hizo un partido del todo brillante, tuvo alguna que otra aproximación, a la meta del Elche, cierto es que también, Frenkie de Jong, es un futbolista, que aporta mucho sin balón, pero yo creo que en el Barça, se le pide más ofensivamente, como vimos, pues por ejemplo, con Nico, en la segunda parte, le sigue faltando un poquito aún, a Frenkie de Jong, con este Barcelona, lo dicho, entró al terreno de juego, Ricky Putz, Osman Dembele empezó a crecerse, y a aparecer cada vez más, por el costado derecho, y finalmente el Barça lo encontró, el control tanto de la victoria, cinco minutos del final, ocasión por parte del Barça, Pablo Gai combina con Osman Dembele, el pase de Dembele, está bastante justito, pero Gaby no estaba adelantado, y Gaby saca un centro, a la frontal del área, y aparece Nico González, con todo, para rematar y hacer ese, 3 a 2 en el marcador, euforia en el Barça, objetivo conseguido, ponerse por delante, para el equipo culé, en el marcador, gran gol, por parte del equipo blaugrana, gran partido de Gaby, que estuvo brutal, en el día de hoy, fue el mejor del Barça, y de qué manera, y con qué diferencia, estuvo aportando en todo, o sea, tanto en la circulación de balón, en el medio, como también en esta jugada, ofensivamente marcó gol, que más se le puede pedir a Pablo Gaby, en este partido, fue brutal su encuentro, combinó muy bien con Osman Dembele, también participativo en este partido, y finalmente llegó Nico González, con todo, para sumarse al ataque, y sacarse un gran disparo, para hacer ese 3 a 2 en el marcador, el Barça se ponía por delante, el Barça era pues ganador de este partido, y ya quedaba tiempo para poquito, para que el Barça metiera al terreno de juego a Alejandro Valde, Abde se marchó, gran partido de Abde, que decirlo con este Barcelona, otro partido más, quizá en este partido no sorprendió tanto, como en otros encuentros con su desequilibrio, ya le conocen, y no pudo marcar, pero aún así generó mucho Abde en este partido, tuvo como dos o tres ocasiones claras el Barça, provocadas por el propio Abde, gran partido por parte del futbolista del equipo culé, Alejandro Valde tuvo alguna que otra acción, intentando llegar para conseguir generar al Barça ocasiones de peligro, Osmandemble también tuvo una acción, que acabó sacándose una rabona ahí, con un centro increíble, el futbolista francés, y nada, poco más, poco más, así acabó el partido con este 3 a 2 en el marcador, victoria para el Barça, y victoria es curiosa, porque los tres goles del Barça han sido de jugadores, que tienen ficha con el Barça B, Ferran Yugla, Gabi y Nico, cuidado con eso, pero bueno, consiguió imponerse con estos tres tantos, de tres jugadores de la cantera, en un partido que se le complicó defensivamente el Barça, tiene mucho que mejorar, el Elche con muy poquito, marcó dos tantos, con dos disparos a puerta, Claros en la segunda parte consiguió aprovecharlos, pese a ello, pues el Barça hizo un gran partido, Gabi fue el mejor en defensa, en ataque, en el medio ya lo hemos comentado, ¿qué más se le puede pedir a Gabi en un partido así? Nico salió para aportar, sin Ferran Yugla finalmente apareciendo desde segunda línea, Nico encontró ese gol, también estuvo cerquita de marcar otro, Osmandemble fue también de lo mejor del Barça en el día de hoy, por banda derecha apareciendo también, y también hay que destacar tanto a Ferran Yugla, que encajó de lujo en esa delantera del Barcelona, y también a Abde, otro partido más de este futbolista incansable, por lo tanto todos los jugadores del Barça B, rindieron a un gran nivel, defensivamente hace falta más en el Barça, pero él se estuvo bien con los cambios, con las sustituciones, yendo a por el partido hasta el final, y finalmente pues complicando las cosas al Barça, que tuvo que remar, que tuvo que sufrir hasta el final, pero finalmente ganó este partido por tres goles a dos, ¿cómo le cuesta al Barça ganar los partidos? Aunque se ponga dos a cero en la primera parte, siendo superior, siendo dominante, le costó una barbaridad ganar este encuentro, de nuevo se le complicó en este partido, pero el Barça sí que tuvo un poco más de margen, de maniobra, para conseguir reaccionar, y lo hizo tirando sobre todo el carro a la gente de la cantera, una victoria que necesitaban ante un Elche, que le puso las cosas difíciles al combinado Blaugrana, a ver si esta victoria sirve o no para el Barça, para que sea un cambio en la dinámica, como comentaba Xavi Hernández, y me gustaría conocer tu opinión respecto a este FC Barcelona, ¿qué te ha parecido en su partido ante el Elche? Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sed feliz, que es lo importante, nos vemos, chao chao, adiós.